La historia de los jugadores de jugadores de jugadores de jugadores de jugadores Según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada Y sé que le duele, sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted ¡Gracias!